Si la vida viene destinado para ti, un camino lleno de amarguras y dolor, no te sientas triste, tú no puedes combatir con el amor. El amor oscuro está en el hombre y la mujer, hay mil cosas bellas que también puedes querer, un jardín de rosas o el mirar de las estrellas es amor. Si no hay los brazos que te quieran dar calor, tu buen tesor, hoy bien los puedes reemplazar. Si no hay los ojos que te quieran dar su luz, la luna está. No permitas nunca que a tu alma entre rencor, trata de buscarle a la vida su sabor. Amas lo que sea una piedra o una flor, al alma de los bosques y los valles su verdor, Amas solamente la palabra del amor, pero amas. Amas solamente la palabra del amor, pero amas. Amas solamente la palabra del amor, pero amas. El amor no solo está en el hombre y la mujer, hay mil cosas bellas que también puedes querer, un jardín de rosas o el mirar de las estrellas es amor. Si no hay los brazos que te quieran dar calor, tu buen tesor, hoy bien los puedes reemplazar. Si no hay los brazos que te quieran dar calor, si no hay los ojos que te quieran dar su luz, la luna está. No permitas nunca que a tu alma entre rencor, trata de buscarle a la vida su sabor. Amas lo que sea una piedra o una flor, ama de los bosques y los valles su verdor, Amas solamente la palabra del amor, pero amas. Amas.